Al iniciar este día su último año de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a servidores públicos. Un comienzo en la etapa de consolidación de las transformaciones que emprendió este gobierno para sentar las bases de un mejor futuro para México. Al iniciar este sexto y último año de gobierno, es importante que estemos decididos a seguir trabajando en equipo por México. En un encuentro con servidores públicos, el jefe del Ejecutivo agradeció a los más de 3 millones de trabajadores del Estado por su entrega a lo largo de estos cinco años. Para 2018 tenemos prioridades claras. Para alcanzar un México en paz, debemos redoblar esfuerzos en los 50 municipios con mayor índice de homicidios dolosos, mantener el respaldo en el fortalecimiento de las fuerzas policiales locales, hacer los ajustes que se requieran para lograr una operación más eficaz del sistema de justicia penal acusatorio y cumplir los compromisos pendientes en materia de derechos humanos. Trabajaremos para consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia. La labor del personal de la Secretaría de la Función Pública seguirá siendo esencial para asegurar el servicio público profesional, íntegro y eficaz que la ciudadanía exige. En Palacio Nacional, el primer mandatario fue claro. México no puede detenerse, mucho menos retroceder. Debemos ahora consolidar lo logrado para no poner en riesgo los avances que juntos hemos alcanzado. Sé que ustedes seguirán dando lo mejor de sí, desde el lugar y la responsabilidad que ocupen. Debemos seguir ofreciendo resultados tangibles a la población, sembrar optimismo, confianza, esperanza. Sin dejar de atender los retos y rezagos, debemos a conocer lo mucho que hemos avanzado y logrado. El presidente Peña Nieto también se refirió al proceso electoral del próximo año. El año entrante, México vivirá el proceso electoral más grande de su historia. Como funcionarios públicos, actuaremos con estricto apego a la ley para que las elecciones de 2018 sean una jornada democrática ejemplar. Desde el ámbito de nuestra responsabilidad, trabajaremos para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en un clima de libertad y certidumbre, de respeto y civilidad. El presidente de la República destacó que este último tramo es el más importante. Por ello, pidió apretar el paso y aprovechar cada minuto de cada día de este sexto año de gobierno. Con información de Araceli Rivera, Notimex.